Una notita que está triste, pero que justamente le está dando la vuelta al mundo, el tema de Proteo, de este perrito rescatista mexicano que falleció, pues, digamos, en su deber, ¿no? Chambeando para encontrar gente. Mira, este diseño que estamos viendo lo hizo un diseñador turco que le rindió homenaje. Ahí dice, obviamente, gracias Proteo. La O es la bandera de Turquía. Ahí estamos viendo a Proteo con su bandera en el pecho, con su collar. Y el diseñador se llama Burak Turker. Es famoso allá en Turquía. Utilizó su Instagram para compartir este homenaje que le hizo a Proteo, pues, donde obviamente se puede ver el agradecimiento, ¿no? Por ayudar en los rescates en aquel país. Comento ahí, estamos agradecidos por encontrar a nuestros socios de voz, hermanos y seres queridos. Nunca te olvidaremos, explicó el artista. Y pues, bueno, ahí está, uno más. Y qué imágenes, ¿no? Estamos viendo de Turquía. Te digo una cosa, y yo sé que no le va a quedar muy bien el comentario a muchas personas. Yo creo que el perro de Proteo merece también un homenaje maravilloso y impresionante cuando lleguen aquí. Estoy de acuerdo. No allá. Entonces, es que allá me pareció un poco exagerado. O sea, ¿como más mediático se te hizo? Me parece que 36 mil personas que se murieron. Y dicen que van, o sea, que están considerando hasta 50 mil, ¿no? Sí, y creo que hay otros elementos del ejército mexicano que también se han muerto en operaciones, por ejemplo, capturando vídeo, que tampoco le han rendido un homenaje. Estoy de acuerdo. Creo que debieron de verse esperado un poco. Bueno, terminamos la sobremesa. Gracias.